hola a todos que tal muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal estamos en el let's play del capítulo de Snoopy capítulo número 4, pista complicada me toca jugarla a mi, ¿vale? y luego me da ganar al jefe que ya lo jugarás tú después de la pelea de los conejitos vamos a empezar por pista complicada también haremos el tercero el mundo tercero también bueno, si da tiempo lo haremos de momento vamos a hacer pista complicada que es el primero que toca cuadrado bueno, como después de ganar vendremos aquí otra vez, o sea, da igual bueno, ya veremos a ver venga, empezamos, va, juego yo yo iría primero por abajo, ¿eh? bueno, ahora bajaré, déjame coger estos cuatro aquí es el trozo más complicado que quedan más por encima siempre son los que son más difíciles de conseguir tenemos una galleta pero la voy a dejar aquí por lo que pueda ser vale, pues si perdemos algún corazón mira la actifaz por ahí ¿ves? hablando de corazones hablando de corazones vale, bueno aquí nos hemos dejado estos tres vale vamos al agua vamos al agua vamos a ir al agua a buscar el el bigger scout este que yo te digo que dice Mark que tu lo dices Mark cuidado, cuidado cuidado el pececito este tonto es un tonto que se duerme que nos da rápido, papá, rápido que te va a dar no me da, no que te va a dar rápido rápido pum y el otro que también viene estás dormido uuuh 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 vale, aquí tenemos el primer bigger scout este vamos a buscarlo vamos a buscarlo ahí lo tenemos un poquito de los caramelos ¿has visto que de pis ha saltado? vale, venga ahora ya podemos continuar Raimond muy bien, perfecto como lo pone ahí dice Raimond se llama Raimond muy bien arriba lo hemos hecho todo vamos a continuar por ahí abajo ahí abajo también hay más cosas pero creo que es con el antifaz sí vamos a coger este de aquí creo que sí creo que es igual abajo es con el antifaz ahora lo miraremos a ver aquí con el antifaz aquí con el antifaz aquí tenemos la galleta de momento la vamos a dejar aquí por si las moscas buscas y te matas sí, por eso que... a ver, ves abajo donde te he dicho yo voy recordamos que estas galletas son para... pero déjame que pase por aquí y ya está a ver... y es con el antifaz vale pero aquí tenemos lo de los caramelos grandes mira corre tienes 8 tenemos 8 quedan 15 segundos y quedan 6 quedan 3 aquí es donde nos costaba de subir a ver 1 bien, ya está perfecto vale que te cae arriba hay más cosas aquí es donde tendríamos que subir que hay este trozo a ver que tal va 1 1 2 3 vale muy bien cuidado que tiene que venir de cara a la cuerda ahora ahora sí creo que aquí no me has ido, eh no aquí tenemos... otro Beagle Scout has encontrado a un Beagle Scout vale, Wilson Wilson Wilson, yuhuuu imaginaos que me he dado otra vez unas abuelas de... de... del jefe si hay más uiii salto grande vale, ahí tenemos más caramelos pero... lo ven aquí abajo ya lo hemos hecho todo también, no? creo que sí sí no hemos subido para nada, eh bueno luego al final del... al final del juego lo que haremos es hacer un... una limpieza de mar cuando tengamos todos los... los disfraces los disfraces si no nos obliga a venir cuida, cuida, va va vale 3 carambelitos más ya tenemos 120... cuidao el corazón recoperemos el corazón humm... humm... ah... pero con corazón mío eh muerto lo dejamos dormidito para llegar a más moleste pues si no... cuidao que vienen, que vienen que vienen, que vienen bien bien vale ahí arriba hay algo la galleta hay que ir caramelos arriba también mira vamos a ir a buscar estos no pista complicada es por eso, eh complicado, eh no, no, no por ahí, por ahí las cosas, eh voy, voy, voy vale no es para allá no es para allá pero aquí has conseguido estos caramelos muy bien que creo que ahí hay cinco caramelos miren aquí hay cinco caramelos que hay que saltar encima del... ahí estamos y tú también fuera ya tienes 138 no quiero caer a boleo a ver si los... 138 138 muy bien no quiero caer a boleo que ya sabes que después empiezan aquí los corazones a ver uff no sé vale ahí tenemos una galleta la dejamos ahí de momento pero papá al principio te voy a dejar una galleta si la dejamos por si acaso porque sabes que pasa cuida los ojos no, estoy mirando aquí abajo aquí abajo está lo de la... lo del antifaz o sea que no podemos acceder nos vamos hacia allí cuidado, cuidado, cuidado vale disfraz disfraz de detective eh, eh, eh ¿qué pasó? me he quedado uno ah, sí, míralo muy bien, Mar muy bien menos Mar, eh ahí va abajo, abajo, abajo abajo con más cosas vale pues abajo primero antes que ir arriba porque si no uno dos tres cuatro y diga el escao número tres Conran abajo, abajo hay agua cuidado que hay un pececito aquí que la me quita mi corazón no, no, no la menos vale menos Mar, menos Mar que yo estoy atento, eh si, si ya va bien ves cuando jugaba eso nadie me decía nada ahora estando tú por lo menos me vas avisando de las cosas va súper bien vale, ahora hay que subir aquí pero mira ahí, ahí, ahí hay tres cada uno para ir arriba ahí vale, aquí tenemos yo, yo, yo iría primero aquí si, vamos a coger esos de aquí primero pues ya... ufff no, por aquí bajábamos por aquí bajábamos bueno, pues ya lo tendremos hecho mira, ves ya ves sube por ahí pero, si mejor no bajemos vamos a las plantas mejor si porque si no nos va a quedar que me da venga, fuera para tu casa para tu casa amigo ufff hasta luego jajaja casi te mata casi te quitan corazón bueno, tenemos tres corazones vamos bien de momento estás a punto de llegar a la casa creo bueno, llevamos 169 caramelos aquí hay otra zona máscara y tenemos un bigel scap no tenemos la antifaz con lo cual continuamos continuamos por aquí arriba esto es con el gorro para quitártelo porque ahí es imposible llegar si, bueno, habría que habría que mira, nos queda uno ahí pendiente y aquí donde hemos subido antes mira, nos hemos quedado nos ha quedado uno aquí ah, no, hemos subido por la otra banda vale, aquí ya bajamos venga y aquí nos vamos a quitar esto y aquí abajo yo no sé si bajar no, no había nada no, es que no es que ahí ya lo hemos hecho que sí ¡troños! 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 no quiero coger la galleta coger si no la quieres coger la coges bueno, no creo que nos haga falta vamos a bajar abajo uy, mira antes lo digo recuperado, vale venga ves abajo ves abajo vale, aquí hay agua que es lo más complicado uy, el corazón que es lo más complicado va, a ver yo iría primero al agua 203 muy bien vamos, vamos estás a punto de llegar a la casa por aquí por aquí me suena mucho, eh que ir a la casa casi sí, aquí hay agua otra vez ahí hemos dejado nos hemos dejado un caramelo yo ahí a ver si nos lo dejan coger bien yo iría por el jefe uuuh no es complicado así rápido no lo he visto vale, aquí había un Miguel Scout míralo el número 4 a Javier vale venga, perfecto creo que aquí ya llega más dos arriba y más si tenemos cuatro y pues yo ni dos, eh llevamos ya 206 ya sí, 216 muy bien he de contar hasta 200 a ver aquí arriba si hay algo no, esto es con la cuerda todo bien vale, bien pero eso hay que mirar mucho, eh porque si no... yo no sé si aquí no sé si aquí en esta noria nos hemos dejado algo mira, aquí hay caramelos, eh aquí encima arriba vale ahí está mira, mira, mira mira todos estos caramelos, eh menos mal que hemos vuelto, eh a ver este que no se mueva la... 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 la araña esta tonta que siempre te mata esta araña la última es la que... es la que te da más, eh bueno, fuera evitamos problemas eh, mira aquí abajo sí, ahora vamos aquí parece que hay alguno más sí, pero aquí llevas al final sí, pero vamos a volver por aquí entonces veas por aquí a más un saltador ¿qué? otro saltador ya está no hay más cosas vale aquí ya representa que estamos donde estábamos antes en el agua sí y... la cuerda esta que hemos hecho antes pues volveremos a subir y cruzaremos a la otra banda y a ver... y a ver... y a ver si... a ver si se ha pasado ya en nivel no lo sabemos si se ha pasado ya en nivel cuidado que viene es una chica esto, eh 261 caramelos y este abajo en 62 pues de unido, eh aquí estamos haciendo muchos caramelos, eh lo dejaremos casi casi el... el nivel eh, agua, 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 agua sí, pero aquí tenemos... ah, ah, ah has encontrado a unido el estado número 5 Oliver, Oliver bien pero aquí ya te vas, eh vamos al agua, ¿no? aquí, mira, mira, mira hola, 272, eh esto está plagado de caramelos, eh 275 y aquí aún tenemos más, eh polines, tío, has cogido muchos, eh como hacen los 80 pues mira, faltarían 20 para los 300 aquí no hay más, mira aquí hay más 2 2 sabía lo que te iba a dar, eh 282 tenemos la casa aquí pero... creo que ya se ha acabado esto ya hemos mirado el video de scout y ya está ya no hay nada más nos quedará un ticket de scout y hasta aquí ya no hay más caramelos, ¿no? sí porque aquí estaba el video de scout y ya está vale, pues ya está pues vamos a ir para la casa terminaremos el... el capítulo perfecto ya hemos completado muy bien, Mar, perfecto 282 282 caramelos y 5 Miguel scout o sea que está nos queda uno casi, casi fíjate tú, eh casi, casi casi listo este, eh nos quedará nos quedará solo en el antifaz ya estaremos sí nos quedamos en el antifaz vale, te dejo el mando vamos a hacer el jefe final vale que llevamos poco grabado vamos a hacer el jefe final que está junto con este muy bien venga va, métale máscaras fuera último nivel del capítulo del primer mundo que es el jefe final vale el número 4 recordamos que es un jefe que tira pelotas tenemos que darle nosotros a él 3 veces si él vale si él no nos da nos da otro trofeo aparte del que ya lo comentamos en el primer capítulo aparte del primero mira, un golpe muy bien Mark y no me ha dado ni un golpe en cara venga va dale a ese ya uy casi tienes que adelantarte, eh marca que venga él ahora buena esa 2 bien, te queda uno no uf, 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 uf no no ahora dale a este se ha escapado mira ahora cuando venga ya, dale ya bien 3 perfecto muy bien Mark sin ningún daño eh al hacerlo sin ningún daño te daría los dos trofeos vale como yo ya los tengo como que juego en palitas muy bien vale pues hemos liberado al primer niño es una niña es una niña nivel completado bueno y terminamos el capítulo número 4 vale habiendo completado el jefe primero lo dejamos aquí gracias por ver el vídeo chicos nos vemos en el siguiente capítulo que entraremos en el mundo por lo que hay mal en el templo de los conejitos muy bien muy bien y después venimos aquí que creo que aquí nos darán las pifas vale este será el otro mundo a momento solo tenemos este de aquí para hacer gracias por ver el vídeo nos vemos en el siguiente capítulo adiós si no si no si no 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 no